Ya no importa que tu hayas cambiado tanto Pero de pronto te creces Te rindico que no estoy bien Ya mi vida se ha tornado diferente Me siento recuperado, no te necesito ya Aquel día decidiste abandonarme Sin importarte ni un poco como yo me iba a sentir Fue muy duro el golpe que tu me diste Pero ya ha pasado todo, no te necesito mas Por favor no trates de confundirme Ya que me siento seguro de que quiero para mi Y te aseguro por si acaso aun lo dudas Tu para mi eres pasado, no te quiero para mi No importa que hayas cambiado y tu quieras volver Si te acabo tu no eres para mi mujer No importa que hayas cambiado tu forma de proceder Si no te quiero conmigo, eso no se va a poder No importa que hayas cambiado y tu quieras volver Si te acabo tu no eres para mi mujer Para que para mi mujer Para que para que para que yo me voy a desesperar Si contigo yo nada pude lograr Me siento recuperado, no te necesito ya No importa que hayas cambiado y tú quieras volver Sin fin y al cabo tú no eres para mi mujer En brazos de otro hombre solamente sentirás Que no hay ningún abarazo como el niño y llorarás No importa que hayas cambiado y tú quieras volver Sin fin y al cabo tú no eres para mi mujer Mira yo que vuelva llorando Lo siento, no fuera, no fuera Fuera, fuera, fuera No importa que hayas cambiado Y tú quieras volver Sin fin y al cabo tú no eres para mi mujer Pero basta volver Basta ya de este concierto de palabras sin sentido Ay perdón, basta regreso por jugar así conmigo No importa que hayas cambiado Y tú quieras volver Sin fin y al cabo tú no eres para mi mujer Ahora, ahora, ahora yo tengo un nuevo amor que me quiere Que me adora Que mi cariño valora No importa que hayas cambiado y tú quieras volver Sin fin y al cabo tú no eres para mi mujer Mira, mira y mira y mirate Mira y mira en ese espejo Que aunque linda tú me ves Tu cariño no lo quiero Te puedes quedar con él Tú quieras volver Ya te has cambiado y tú quieras volver Sin fin y al cabo tú no eres para mi mujer Gracias por ver el video.